Next Level, un paso por delante. Hola a todos, de nuevo desde el estudio Next Level. Hola a todo el mundo, de nuevo desde el estudio Next Level. Y hoy es un gran día, estamos con Rijav. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola, lo llevo bien. Estoy muy bien, aquí con vos en esta entrevista. Yo muy bien, aquí contigo hoy en esta entrevista. Oye, estás en Dubái, ¿verdad? ¿Qué haces en Dubái? Paso mucho tiempo aquí, hace buen clima. Ok, es una buena opción. Cuéntame, ¿cómo ha sido todo este tiempo durante el COVID? Pues ya sabes, mucho tiempo estando solo, mucho tiempo en casa. He estado trabajando en la música, tratando de desarrollar más todavía esa habilidad. En el pasado, con tantos viajes, era más difícil trabajar en mi música. Eso ha traído también el COVID, tratar de mantenerte sano, haciendo ejercicio. Y creo que esto ya está llegando a su fin. Así que este verano vamos a hacer alguna gira. Creo que tu música está en un momento alucinante. Y me gustaría darte la enhorabuena por Some People, nuestro reciente número uno en Next Level. ¿Cómo fue trabajar con Lucas Graham en esa canción increíble? Bueno, primero de todo, Lucas Graham tiene una interpretación vocal increíble. Su canción Seven Years creo que es un clásico de todos los tiempos, una de mis canciones favoritas. Si tuviera que hacer un Top Meal con mis discos favoritos, este estaría en él, seguro, en una posición alta. Siempre pensé que Lucas sonaría muy bien en un tema de baile. Así que lo hicimos. Y espero que hayan más. La cuestión es que con Lucas la voz es tan suave que brilla por sí solo. Recientemente has sido confirmado para el festival número uno del mundo, el Tomorrow Lions. Harás un back-to-back con Afrojack. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bueno, ya sabes que Afrojack es muy talentoso. Siempre me fijo en él. Creo que fue uno de los primeros talentos holandeses en la música house. Así que pinchar con él está muy guay. Ya tocamos juntos en Middle Beach, en Arabia Saudí, en 2019. Y aprendí mucho de él, porque tiene una perspectiva diferente a la mía. Y tratamos de combinarlas. Digamos que será un 50-50. 50% Rehab y 50% Afrojack. Así que podemos llamarlo Rehab. Y estoy muy ilusionado con Tomorrow Land. Vamos a hacer algunos tracks exclusivos que nunca hemos lanzado. Estamos ya trabajando en ello. La verdad es que Afrojack siempre ha estado cerca de mí. Él firmó mis primeras canciones. Además creo que es un gran DJ. Y el espectáculo será increíble. Algo especial. Un espectáculo increíble. Algo especial. Ok, congratulations por estar en el festival número uno. Un más, otra vez. ¿Cuáles son tus metas para este año? Mantenerme sano. Creo que es lo más importante. Y divertirme este verano. Disfrutar de esos grandes momentos como Tomorrow Land. Ahora vuelvo al escenario principal. Y quiero disfrutarlo. Eso es lo más importante. También quiero terminar el tercer álbum. Y después empezar a trabajar en el cuarto. Así pienso ahora. Después del COVID te das cuenta de que todo puede cambiar en un momento. Así que hay que disfrutar y aprovechar cada instante. ¿Qué nos puedes contar de ese nuevo single que sale justamente este fin de semana? Con Dimitri Vegas y Like Mike. Shooting Parts. Sí, este fin de semana. Es un buen. Sí, sale este fin de semana. Está muy guay. Me gusta trabajar con Dim y Mike. Me enviaron un ID que habían trabajado. Y todos juntos hicimos una gran canción. Todos nosotros. Así que sí. Estoy muy feliz con este tema. Y tengo muchas sorpresas. En dos semanas lo veréis. Ok, ok. Rijaf, muchísimas gracias por tu tiempo. Enhorabuena por tu carrera y por tu música. Gracias siempre por apoyarme. Te lo agradezco. Creo que haces un trabajo fenomenal. Es un elemento clave y muy importante para el mercado del dance. Así que siempre me pongo muy contento cuando me envías un WhatsApp. Diciendo, oye, tu tema tal está muy bien. Muchas gracias. Así que muchas gracias, Luis. Gracias. 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 Gracias.